A ver cuándo doy de comer al peluquero, macho, porque ya este paso voy a acabar que no me vais a ver la cara. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review un poquito tarde, pero bueno, no pasa nada. La review del capítulo 917. Aviso para navegantes, nunca mejor dicho para una serie de piratas. Acabo de empezar, bueno, he empezado ya el curso, la rutina y todo, con lo que la review no la traeré como la traía en verano, allá por las 3, 3 y media, sino que tardaré un poquito más, porque claro, tengo que llegar a casa, comer y luego leer el capítulo y preparar la review. Con lo que a partir de ahora empezaré a subirlo sobre esta hora, más o menos. Y bueno, pues vamos a empezar ya directamente con el capítulo. Un capítulo, la verdad, bueno, ¿no? Al principio estábamos un poco atascadetes en la situación que llevábamos arrastrando ya uno o dos capítulos de que si Holden tiene a la chavala, le tiene ahí en la boca del león y a ver qué pasa, cómo lo hace Luffy y tal, que bueno, que hemos visto que al final no ha costado lo más mínimo. Han sonreído Luffy, Zoro, de hecho yo también voy a sacarme el Narda y entre los dos, pues Zoro ha ido ahí a cortar peña tranquilamente, y Luffy, pues no sabemos cómo cojones, pues ha cogido y hecho pum pum y ya tenía a la niña. Ya está, sin preocupaciones, don't worry, madafaka. Pero bueno, concluyendo, un capítulo bastante interesante, ¿no? Ya hemos visto que Holden está un poco como a las órdenes de Jack, se confirma un poco lo que dije de que cada calamidad tiene así como líderes por debajo, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar. Vamos a comentar ya directamente las cosillas del capítulo, ya sabéis, Nakamas, que a partir de... desde hace un par de capítulos, las reviews han cambiado y no voy a ir página por página comentando el capítulo, sino que directamente vamos a ir a las conclusiones, a las teorías, reflexiones del capítulo y bueno, pues todo lo bonito. Bueno, el primer detalle importante, ya están todos más o menos a salvo, ¿no? Ya han rescatado a la chavala, Okiku ya ha pillado, o sea, ya Zoro la ha salvado y la ha puesto ahí con el perro para que escapen con la comida y el barco y toda la hostia. Con lo que respecto a ese aspecto, pues ya está todo más o menos saneado. Y ahora hablemos de un nuevo personaje que se nos ha presentado, que esperemos que dé un poco que hablar. Es Spitz, o como se diría en japonés, supongo. Spito. Una de las líderes que faltaba por presentarse, hemos visto que es mujer y que tiene la smiley del caballo. No sabemos si tendrá algún tipo de fallo, si no, yo sigo obcecado con que efectivamente las smileys van a tener fallos, no pueden ser tan maravillosas, pero no voy a daros en cada review la turra con esto porque ya lo he dejado claro. Yo creo que las smileys deben tener algún fallo porque son falsas. Y punto. Así de primeras no parece una líder, ¿no? Un enemigo que vaya a causar muchos problemas. De hecho hemos visto un aspecto bastante cómico de este personaje, pues que se ríe también como un caballo y tal, no sé. O sea, a mí personalmente no me ha agradado. Justo Spitz, yo tenía expectativas, porque Spitz al final es velocidad, lo mismo de repente es súper rápida, pero yo tenía unas expectativas más altas, más un diseño guay, ¿sabes? El típico dentro de los líderes, pues el líder más chungo, más difícil. Pues yo esperaba eso y un diseño más badass igual. Pero bueno, al final para eso están las calamidades, para eso está el Shogun, está el propio Kaido, con lo que no nos rayemos los líderes. Creo que está quedando bastante claro, por lo menos después de este capítulo, tras ver cómo ha sido un poco humillado Holden, vemos que no son para tanto. Y eso que está Basil Hawkins y X-Drake ahí de por medio, aún así no están siendo para tanto, por lo menos de momento. Otra cosilla que me ha llamado la atención es que cuando Holden ha mencionado a Shutenmaru, se llamaba Shutenmaru, ¿no? Shutenmaru, a ver la chuleta, sí. Shutenmaru, el líder de los ladrones, ¿no? Hemos visto cómo Okiku hacía como un Shutenmaru y ponía como cara de preocupación. Yo creo que realmente ese tal Shutenmaru no es un ladrón, yo creo que es uno de los samuráis de Wano. Se presupone más o menos, ¿no? Que hay como ciertos samuráis que son como la élite de los samuráis de Wano, en la que yo creo que Okiku está dentro. Y sinceramente creo que este tal Shutenmaru también es uno de ellos. Lo que pasa es que, bueno, pues como hicieron con el malvado clan Kousuki, pues los del bando de Kaido hacen ver como de malos a los que realmente son buenos. Con el clan Kousuki hace, nada, hace 3-4 capítulos, al inicio de Wano, veían como hablaban del Kousuki como un clan malvado, enemigo, y realmente son los buenos. O eso tenemos entendido. Pues probablemente con esto pase lo mismo y realmente no es ningún líder de ladrones ni nada de eso, sino que simplemente es uno de los samuráis de alto rango. Esa es mi apuesta al principio. La verdad es que no conocemos nada de este hombre y luego resulta que sí que será un ladrón igual. A saber, yo personalmente mi apuesta es que es un samurái de alta clase y por eso Okiku se ha hecho ahí como ping, porque realmente le conoce y está preocupado por él. Preocupada, perdón, por él. Y ya pasando un poco a analizar el tema de las escalas dentro de la tripulación de Kaido, es algo que en este capítulo se nos ha aclarado un poquito más. Se lleva todo Wano, lo poco que llevamos de Wano, aclarándose que si los líderes, las calamidades, no sé qué. Pues bueno, en este ya nos han aclarado un poquito, nos han dejado entrever que las calamidades tienen como, pues, personas debajo que son los líderes, ¿no? Es decir, en la escala, en la jerarquía de poder, digamos, pues está, ha caído arriba, luego calamidades y debajo los líderes. Nos han dado a entender que Holden está protegido por Jack, o lo que es, en otras palabras, que Holden es un subordinado de Jack. Esto es un poco lo que comenté, yo creo, en una de las reviews de los primeros capítulos de Wano, cuando se nos presentaron a los líderes, que dije que efectivamente sería el rango inferior a calamidades y que cada una de ellas, cada calamidad, contaría con dos líderes mínimo como a su mando. Y más o menos estamos viendo que es así, que Holden está como al mando de Jack, está protegido por Jack, con lo que ya sabemos que es uno de sus subordinados. Puede ser que Speed sea el otro, que yo qué sé, que Basil Hawkins, que Kiss Drake, cualquier otro puede ser el inferior a Jack. Y las otras dos calamidades, pues tendrán también otros dos o tres. A saber, yo ya dije que apuesto porque hay o bien seis o bien nueve líderes, para que haya dos o tres por cada calamidad. Por otro lado, un pequeño comentario. Ya sabemos que Jack está sano y salvo. Sabemos que no simplemente se quedó hundido ahí, pues después del trompazo este que le metió Zunisha, sino que le rescataron porque mencionan que hace pocos días le vieron en donde está actualmente Luffy y compañía, por cierto, lugar gobernado por Jack, con lo que las calamidades también tienen tierras en su poder. Pero nada, el comentario era simplemente ese. O sea, que ya sabemos que Jack anda por ahí, está cerquita, está sano y salvo, más o menos, con lo que será uno, lógicamente, uno de los enemigos pendientes de enfrentar. Otra cosilla, Howlem es básicamente lo que comenté al principio cuando se nos presentó. Un líder, ¿qué es el líder? ¿Qué tiene pinta de ser un líder para Wano? Pues nada, nada, una mierda, básicamente. Claro, tampoco eso. Pero el típico personaje que aparece de por medio al principio del arco para que Luffy vaya calentando motores. Madre mía, calentando motores. Y tan caliente que los ha puesto, que le ha metido un Red Hawk en toda la cara, que madre mía, que no sé yo si lo voy a contar. Pero no, es que aún así me parece que ha sido demasiado fácil, ¿no? Me parece muy extraño que un Red Hawk, que vale, es un ataque poderoso, en el estado base de Luffy es, si no es el más poderoso, es de los más poderosos, el Red Hawk, vale, que pueda meterle una buena hostia. Hemos visto que ha humillado bastante a Holden, pero de ahí a derrotarle, yo creo que hay un paso grande. Estamos hablando de que vale que los líderes no sean ahí el top de la tripulación de Kaido, como pueden ser las calamidades, pero tienen ese nivel, o sea, están en ese puesto de la jerarquía por algo. No creo que un simple Red Hawk sea capaz de derrotar a uno. Es más, no creo que un Red Hawk ganase a Basil Hawkins, por ejemplo, o a X-Drake. Y ambos están en ese mismo puesto de líder. Con lo que no creo que haya sido derrotado, sí que la ha golpeado, la ha metido una buena hostia, se ve en la imagen, madre mía, pedazo de hostia que le mete. Pero deberíamos hacer caso a Okiku y que decía básicamente que tengamos cuidado porque cuando se enfada es muy peligroso y tal. Yo creo que lo que ha hecho Luffy con eso ha sido enfadarle realmente, le va a poner de mala hostia. Y ahí tal vez vemos el auténtico poder de la Smiley de este hombre, de Holden, que al final se ha llegado al líder es por algo, no por recibir hostias como panes, como la que acaba de recibir por parte de Luffy. Con lo que puede ser que se enfade, que saque más su poderío, tal vez está en una forma híbrida y puede convertirse en una forma completa de león, no lo sabemos, pero yo creo que Holden no lo ha dado todo porque si no, repito, sería muy defraudante, ¿no? Muy, joder, esto es un líder. O sea, pues yo creo, sinceramente, que vamos a ver más de Holden, pero aún así no debería tener muchos problemas Luffy por derrotarle, porque al final va a enfrentarse a Kaido, ha ganado a Katakuri, Katakuri lógicamente es mucho más fuerte que Holden, estoy segurísimo, con lo que no debería tener problemas, pero sí que le va a dar más problemas de los que le ha dado hasta ahora porque lo que ha hecho ha sido hacer el ridículo. Por otro lado también han remarcado que tengamos cuidado con Holden porque como le calentemos mucho ahí el culete puede aparecer Jack, que es quien está protegiendo a Holden, con lo que Luffy, bueno, le han avisado a Luffy, ten cuidado porque puede pasar lo de Jack, pero Luffy es Luffy, o sea, ni no enfadar, ni cuidado con Jack, ni hostia, se ha cogido y le ha metido el puño de su vida. Con lo que, ojo, que no empecemos ahí ya fuerte fuerte el salseo y tenga que recurrir Oda al recurso de Jack y que aparezca Jack por ahí. No sé, yo creo que es un poco pronto para enfrentar a una calamidad porque es lo más fuerte antes de Kaido y el Shogun, con lo que no creo que pelear como tal, pero sí que creo que podemos ver pronto a Jack, o a Jack o por lo menos a una calamidad, porque ya se nos están presentando los líderes, capítulo por capítulo está apareciendo un líder más o menos, con lo que ya el siguiente escalón, ya pues las calamidades, por lo menos presentar las calamidades sería interesante, aunque yo creo que Oda va a hacer como ha hecho con Katakuri, presentar dos calamidades, de hecho una ya la conocemos, Jack, y la última calamidad, la más poderosa de todas, reservársela para un momento más crucial, más avanzado en la serie, pero yo creo que ya las calamidades están cerca de aparecer. Y la otra cosilla importante a comentar, creo que ya lo estáis deduciendo todos nakamas, tiene que ver con ese sombrero de ahí, con esa espadita, efectivamente hemos visto a Trafalgarlo y pedazo dibujo de Trafalgarlo, me ha gustado muchísimo como lo ha dibujado Oda, así como serio, misterioso, que inspira poder, digamos. Y aquí ya la pregunta, va a detener a Hawkins, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a pelear? ¿Qué va a hacer? Yo sinceramente creo que es pronto para un enfrentamiento de tal envergadura. Sinceramente opto porque todavía Lo no va a pelear contra él, creo que Lo es de los más interesados en que se mantenga la calma, en que haya paz, una paz que lógicamente ya está siendo removida, pues porque Luffy ha metido una hostia a Urashima, ahora Holden, tal vez aparece Jack de por medio, con lo que ya se está empezando a remover la cosilla por ahí. Otra cosa es que Kai de compañía se hayan enterado, yo creo que todavía no están enterados de la situación, está siendo todo más tema a líderes que están hablando entre ellos y tal, pero bueno, digamos que todavía existe una paz superficial, ¿no? Dentro de la ciudad está todo removido, pero hay una paz superficial que yo creo que Lo quiere mantener, ¿no? Creo que ahora mismo vaya a enfrentar a Basil Hawkins. Es un enfrentamiento que la verdad es que crea mucho hype y a mí me gustaría verlo, Basil contra Lo, de hecho yo estimaría que andan en un poder parecido, no hemos visto ni a Lo dándolo todo ni a Basil Hawkins tan siquiera pelear, con lo que es difícil estimar eso, pero yo creo que es un combate muy perfecto, pero creo que es pronto todavía y que, como he dicho, Lo no está interesado en pelear todavía, pero sí en pararle, con lo que creo que tratará de dialogar con este hombre o tal vez vete a saber si hacer un room y llevárselo a otro sitio o algo así, pero creo, sinceramente, que no va a haber un enfrentamiento todavía entre Lo y Basil. Ojo, todavía. Y ya que estamos aquí en Akamas, quiero comentar una cosilla sobre Lo, que me da mucha rabia, pero que es normal que nos pase, porque a mí también me pasaba hasta que empezaba a pensarlo fríamente y ya, pues bueno, he llegado a una conclusión un poco certera. Nosotros hasta Pun Hazard teníamos a Lo, pues como el puto amo, consiguió partir a Vergo por la mitad, toda la fábrica de Saz la partió por la mitad con su espada, si quería le podía ganar a Caesar Clown sin problemas, un tío fuerte, ¿no? Un tío serio, fuerte, misterioso, y llegamos a Teres Rosa y vimos que Trafalgarlo pegó un poco bajón, ¿no? Que Doflamingo le humilló bastante, en realidad. Entonces, claro, si nos ponemos a pensar, si perdió contra un tío como Doflamingo, ¿va a ser capaz de ya meterse en territorio de Yonkos, donde las calamidades, tal vez los líderes, ya son más fuertes que el propio Doflamingo? ¿Es capaz? Pues sí, sí es capaz, porque creo que esto es algo que ya he explicado más de una vez, que este problema que sucede, que no solo contra Falgarlo, que pasa con muchos personajes, incluso con el propio Luffy, y es que la situación, el guión, pide que se nerfee, que se baje de poder, digamos, a ciertos personajes en según qué momentos. Y con lo pasó entre rosa. Permitidme que me explique. Luffy, un montón de veces, desde que empezó un poco todo el nuevo mundo, ha sido muchas veces bajado de poder, empezando por el propio Jody Jones. O sea, cuando Luffy estaba en la plaza, cuando hizo el Haki del Rey contra 50.000 Jojins, ahí podía haber hecho un Jair Ford y cargarse a Jody Jones en un momento, porque ahí Luffy ya sabía hacer el Jair Ford. O contra Flamingo, podía haber hecho desde el principio el King Kong Gun o incluso el Snake Man y haberle derrotado. O contra Cracker también, podría haber hecho el Snake Man y se lo cargaba en un momento. Pero el guión, el momento, esa situación, para que sea interesante el combate, pide que no se haga así, sino que le cueste más a Luffy. Pero que realmente Luffy, a todos los que he mencionado, podría haberse los cargado en un momento. Cuando no se ha nerfeado a Luffy, cuando no se le ha quitado el poder, ha sido contra Katakuri, que ahí ha dado todo de sí y en el propio combate ha mejorado y ha subido de nivel. Pero contra todos los anteriores, Luffy podría haber ganado mucho más fácil. Entonces el guión pedía esa situación. Y contra Falgarlo pasó lo mismo. Doflamingo era el típico enemigo de toda la vida de Loh, que le tenía siempre ahí como ¡Ja, ja, ja! Jódete, Loh, jódete! Y entonces, claro, Loh va a pelear, pero esa situación, digamos, pedía que fuese Luffy quien ganase a Doflamingo. Entonces Loh tenía que perder. Y así fue. Pero yo creo que ahora en Wano va a pegar mucho subidón. Y vamos a ver a ese Trafalgarlo que vimos en Pun Hazard, pues más que es de sacársela, ¿no? Pues como un Zoro, un Luffy. Igual no tanto, pero sí que de ese nivel. Resumiendo Nakamas, que Endres Rosa tuvo un nerfeo importante, pero ahora en Wano va a volver a subir el nivel y va a tener enfrentamientos dignos. De hecho, Loh debería pelear junto a Luffy para derrotar a Kaido, con lo que tiene que subir un poquito el nivel. Pero yo creo, Nakamas, que por Loh no deberíamos subestimarlo, no deberíamos infravalorarlo, porque ahora mismo es capaz de plantar cara a X-Drake. O sea, X-Drake, no, perdón, a Basil Hawkins. Y podría incluso ganarle. Lo que pasa es que, claro, vivido lo de Endres Rosa, pues es como que igual nuestra perspectiva, nuestra visión hacia Loh ha bajado un poquito. Pero en Nakamas mantengamos esperanzas porque no es por nada un Supernova, no fue por nada un Shichibukai, y no es por nada tampoco el gran ídolo que es para muchísima gente. Con lo que Nakamas, tras este pequeño paréntesis grande que he hecho para explicar mi opinión sobre Loh, termina este vídeo. Un capítulo interesante, pero que tampoco hay para explayarse tanto. Yo creo que he comentado así un poco todos los detalles que podía comentar. Así que, bueno, si me dejo algo, pues ponedmelo en los comentarios, Nakamas. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, como siempre, Nakamas, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. A ver si llegamos ya a esos 60.000 Nakamas, 60% del sueño completado, de los 100.000 Nakamas a bordo. Y nada, Nakamas, un saludo y hasta el próximo vídeo.